Está como el asunto de los que van a estudiar al extranjero. El hijo del padrino, según la novela de Puzo, de Mario Puzo, estudió en el extranjero, lo mandaba el padrino a que estudiara. Y así, los que más daño le han hecho al país son los que supuestamente tienen más conocimiento sobre el manejo de la economía. Y son los que han acabado con el país. Hay uno de ellos que yo le llamo el padre de la desigualdad moderna, que fue presidente y estudió en Harvard. Ahí le dejo de tarea, que investiguen quién fue.